El Ayuntamiento de Uruapan activó el plan de contingencias, esto debido a las 180 viviendas que fueron afectadas por las lluvias atípicas que se han presentado en gran parte del estado de Michoacán. En Uruapan, el encargado del despacho del Ayuntamiento, Gavino González Quintana, recorrió zonas del poniente y oriente del municipio que se vieron mayormente afectadas. Hemos estado desde el miércoles en la tarde, cuando se dio la granizada más fuerte de los últimos días, pues a la expectativa pendientes de lo que han sido los daños que se han ocasionado algunas viviendas. Y nosotros, repito, desde el miércoles en la tarde, tarde-noche, todavía ayer en la mañana, todo el día, estuvimos haciendo recorridos por algunas zonas que se vieron afectadas. Había una, digamos que amenaza latente de inundación, porque el río Santa Bárbara estaba a su máxima capacidad. Yo estuve recorriendo el lugar de un costado hacia otro, estuve muy pendiente. Después de varias horas vimos que disminuyó el caudal, ya había poco riesgo justo de que se inundaran las viviendas de la zona oriente en la colonia Río Volga y otras aledañas. A partir de hoy vamos a entregar madera para que justamente las familias reconstruyan su techo. Son viviendas humildes y bueno, lo menos que podemos dar es madera y lámina para que reconstruyan bien su techo y ya no tengan problemas de que se mojen el día de mañana, así es que el temporal continúa como está pronosticado. Sí rebasa las 150 viviendas, 180 viviendas, las que fueron dañadas y que en todos los casos, sin excepción, hemos estado ahí, hemos recorrido. Personalmente he visitado algunas viviendas, incluso quiero decirte que he visto, sí con mucha tristeza, que parte de esas viviendas hay personas de la tercera edad y en algunos casos, gente que no se puede ya levantar, que mueven a esas personas en silla de ruedas y bueno, como ahora en el temporal no la podían mover a ningún lado, la persona tenía que estar acostada y con el riesgo de mojarse su cama, sus cobijas. Entonces, ahí estuvimos, nos presentamos con estas personas y afortunadamente pudimos darles el apoyo, ojalá que el temporal ya merme un poquito y que nos permita que en esas viviendas se reconstruya su techo y que además las personas no corran ya el riesgo de verse afectados en sus bienes que les pertenecen. Además comentó que el recurso económico que sea necesario se invertirá para beneficiar a las personas afectadas. Tenemos el recurso económico que sea necesario para poder solventar la contingencia y ayudar a la gente que se ha visto afectada. Informo para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.